Con su permiso señores, voy a plantar un corrido La historia de un gran señor en los Estados Unidos Él se llama Jorge Hernández, por todos es muy querido Apenas 16 años abandonaba su pueblo Dejando a sus hermanos, sus padres y sus abuelos Él quiere echarle la mano, su gente en el extranjero Han sabido trabajar, por eso salió adelante Los consejos de sus padres, han sido pies importantes Él respeta a todo mundo, así sean chicos o grandes Él quiere mucho a su gente, por eso anda luchando Y poder legalizar a todos los inmigrantes Los campesinos y obreros, y también los estudiantes Así ha sido Jorge Hernández, un hombre muy respetado Todo el mundo lo conoce, por lo mucho que ha logrado También cruzó la frontera, y la cruzó de mojado Vuelvo en la palomita, con rumbo a paz de su atlán Aquí termina el corrido, de un amigo ejemplar Él se llama Jorge Hernández, no se les va a olvidar Él se llama Jorge Hernández, no se les va a olvidar Él se llama Jorge Hernández, no se les va a olvidar